Lo primero que he de decir es que todo lo que digo de Santo Tomás de Aquino se encuentra, esencialmente, en la suma teológica tripartida. Son tres partes. Como al arte, para citar a Santo Tomás, conviene recordar que tiene tres partes y la segunda está dividida en dos más. Y por esto hay la primera parte, la segunda parte y la tercera parte, pero para citarlo se dice prima, prima es la primera parte, entonces prima, secunde, primera parte de la segunda y secunda, secunde y tercia. Cuando se dice así, uno ya sabe que se sabe algo de Santo Tomás. Así que primera parte, primera de la segunda, segunda de la segunda y tercera. Y en la síntesis teológica se llama suma totius teologie tripartita, suma significa síntesis, suma y condensación, lo que hizo él así y lo logró. Condensación suma de toda la teología tripartida. Pero la teología en la Edad Media, en tiempos de Santo Tomás, es la síntesis del saber, sobre todo si el saber es aristotélico. Digamos, pues, que antes de Santo Tomás una suma teológica del tipo platónico pudo ser teología pura, ignorando las ciencias, que es lo que ha hecho mucho tiempo la teología y se ha perdido. Pero desde Santo Tomás, y sobre todo con el aristotelismo averroísta, digamos, Aristóteles españolizado, siempre que se habla de suma teologie, se habla de la teología como lugar de convergencia de todas las ciencias. Y esta es la moda que, empezada por Aristóteles, fue establecida por San Alberto Magno, que era un científico. Entonces, creo que ya nos hemos entendido, ¿verdad? Siempre que dentro del sistema aristotélico alguien hable de síntesis teológica, no es teología pura, sino que es teología que tiene en cuenta todas las ciencias. Por esto se dice que Santo Tomás de Aquino es un sintetista teológico de todo el saber de su época. Y es verdad. Y es verdad. Y ahí tienen la sorpresa de ver que cosas que tú decías, bueno, esto estaba titubeante entre los alquímicos, Santo Tomás lo conoce y lo aplica. Por eso, la teología aristotélica siempre es sintética, no de sí misma, no es una suma de teología sin más, sino que es sintética de todo el saber de la época. Y debe ser así toda teología, según Aristóteles y según la misma teología. ¿Y por qué debe ser así? Un teólogo que sólo sabe teología ha de callarse. No sabe nada. Pero también al revés. Y cualquier científico que no sabe teología no sabe más que una parcela. Porque todo termina en una unidad. Es lo que está sucediendo hoy. Relean ustedes a Fritov Capra, por ejemplo, el punto crucial. Lean a Talbot, misticismo y física moderna. O lean, por ejemplo, a Tzucaf, la danza de los maestros. Se darán cuenta de que la física hoy desemboca en la teología. Posiblemente es el sino del siglo que viene. Lo mismo están haciendo los jóvenes, por ejemplo, Ken Wilber o Sheldrake. Son muchachitos de Berkeley que están empezando. Vienen normalmente de las ciencias experimentales y pasan a teología. Por lo menos a la metafísica. Bueno, estos son hijos de Santo Tomás de Aquino. Que no tenía hijos, pero ya ven ustedes. ¿Por dónde? Hijos de Santo Tomás de Aquino. Y a la vez, apoyados en esta multidisparidad de las ciencias, todos intentan, o intenten a veces sin intentarlo, desembocan, por la misma fuerza del saber experimental, desembocan en una unidad que está más allá del saber experimental. Como ya dije, que se ha hecho en un libro que ya está traducido al español, el de Guiton, Dios y la ciencia, donde hablan los dos hermanos, Vodganov y Guiton, está poniendo la guindilla del saber teológico. Es un momento especial ahora para volver a tratar estas cosas y volverlas a entender. Bien, dicho esto, vamos a Santo Tomás. Primero, gracias a las ciencias empíricas, Santo Tomás llega a una conclusión epistemológica que es decisiva, y es la capacidad del entendimiento humano para conocer. En su tiempo, y hoy otra vez, muchos filósofos niegan la epistemología, es decir, la capacidad de saber que tenemos. Cuando yo, después de mil años de estudiar un árbol, digo lo que es el árbol, en botánica, ¿quién sabe si yo he llegado a descubrir el árbol? Nuestro saber es aproximativo, esto se llama fenomenología. De las cosas conocemos el fenómeno, lo que muestran, lo que son, es inaccesible. Tanto la estrella, como el árbol, como el ratón, como el hombre, es igual. Tú de mí sabes lo que yo irradio, lo que te muestro, nada más. Y estudiar una biografía de fulano de tal. Biografía de la superficie más superficial de fulano de tal. Fulano de tal es inaccesible. Es decir, el conocimiento humano no está capacitado, no tiene instrumentos para llegar al cogollo de las cosas. Por eso, lo que oímos es apenas nada de lo que se puede oír. Y lo que vemos no es lo que hay que ver. Y lo que amamos no es lo que hay que amar. Este pesimismo está vencido definitivamente por Santo Tomás. El entendimiento humano es un instrumento adecuado para alcanzar la verdad. Es una afirmación de él. Es muy optimista, ¿verdad? Eso demuestra, qué curioso, hace dos mil años, setecientos, en el año mil doscientos, que un hombre, sin más y sin problemas, pero viniendo de una infinita experimentación de su maestro y de él mismo, llega a esta conclusión. El entendimiento humano es un instrumento adecuado para alcanzar la verdad. Y hay que ir por ahí. Lo que pasa es que te dirán, pero mil veces se ha equivocado, claro, porque se creía haber llegado antes de haber llegado. Y claro que se equivoca entonces. Si yo pienso que he llegado al cogollo y no he llegado, y describo como cogollo lo que no es cogollo, dirán, te has equivocado, claro. Pero no es el entendimiento. Mi entendimiento, o el de mis sucesores, es una flecha que si llega a caminar y volar como toca, al final da en el blanco. Primera afirmación. El hombre, el entendimiento humano, está capacitado para descubrir la verdad. Pero, segundo punto, esta verdad no se muestra como no sea en la iluminación, él habla de la evidencia. Se llama iluminación, hay cosas que las ves. Seguramente él había experimentado esto. Ramón Llull siempre dice, habla de la iluminación. Es posible que en un momento dado tú dices, anda. Y una iluminación, pues es una iluminación. No sabes por qué, sin que tú hubieras puesto el material necesario, de golpe, te iluminan. Digo que él seguramente tuvo una visión sintética de todo y llegó a la iluminación. Pero si prescindimos de la evidencia, que será de vez en cuando, la ciencia, que es experimental y progresiva, como dice él mismo, esta ciencia ha de saber una cosa elemental. El entendimiento humano es instrumento suficiente y capaz para llegar al conocimiento de la verdad. Sí, señor. Tenemos fuerza para volar hasta la verdad. Segundo, pero el entendimiento humano, siendo limitado, solamente puede entender y formular la verdad de forma dual. fíjense qué limitación ahora. La verdad es una, Platón y Aristóteles también, la verdad es esta. Y el entendimiento humano, desde cualquier punto del saber, por eso el teólogo debería estar informado, a veces lo están, de la botánica, de la astronomía, de la alquimia, de la vida, de los peces, o qué quieras llamar. Y a través de aquí, el entendimiento humano es capaz, el camino que te indican, así con haz de luz, las cosas, es capaz de encaramarse por este camino y llegar al conocimiento de la verdad. Sí que es verdad. Pero, siendo esto así, el entendimiento puede alcanzar la verdad. Ha de saber que la verdad de la verdad, es decir, el cogollo único, to en de Platón, de la verdad, no lo puede alcanzar, sino que lo alcanza en el camino, y el camino, porque aquí no llegamos hasta la visión beatífica, ¿ven la teología donde alcanza? Esto, en el cielo sí que se alcanza. Pero mientras estamos en camino, desde las cosas a la realidad, esta realidad es percibida y formulada siempre dualmente. Lo que él dice, el sí y el no. El sí y el no. O, día de afirmación, los duales los escribiré porque sí, pero ya va hasta el final. Lo que él llama día de afirmación y día de remoción. Afirmar es afirmar y remover es quitar. No solamente remover, sino quitar de en medio. Mientras vamos adelantando hacia la verdad, insisto, y el único camino que tenemos para llegar a la verdad es el que nos ofrecen las cosas, la creación. Fíjense qué maravilla y qué optimismo sobre la creación. Pero tú tienes un pez abierto en canal delante de ti, esto es un camino para llegar a la verdad. Claro, lo saben las ciencias o no. Claro. Tú estudias astronomía, pues los tratados de astronomía son un camino para llegar a la verdad. Por eso, si Dios es la verdad, la astronomía es un camino. Luego, un teólogo que habla de Dios ha de partir de la astronomía y de la botánica y de la biología y de la petrología, de lo que quieras llamar, ha de partir de todo y ha de tener en cuenta el saber. A esto estamos llegando hoy. La teología de hoy suele, piensen en Künck, por ejemplo, suele hacerse una gran colaboración de forma que todos los especialistas aportan su saber. Entonces, los caminos van levantándose y confluyen. El entendimiento puede llegar a la verdad. Pero mientras está de camino, mientras está de camino, ¿qué es esta vida? No puede llegar a la verdad unitaria, que lo es, unitaria, sino que solamente puede llegar a alcanzar y a exponer la verdad de forma dual, por vía de afirmación y por vía de remoción. Esta vía de afirmación y de remoción se hace por las analogías.